Música Bueno, se ahorra mucho tiempo, más organizado, sobre todo para la gente, para las empresas, para el chofer. La seguridad también dentro del metrubu es muy importante, porque no tiene contacto con choferes particulares, con choferes particulares, fíjate que arrima bien al cordón, no hay ningún problema. La frecuencia va mejor.